No puedo creer que han pasado 20 años. ¿Aún llevarás a tu padre al aniversario? No estaríamos aquí de no ser por él. A esta fecha, en 1996, el mundo escapó de la amenaza de la extinción. Tu padre es el hombre más valiente que he conocido. Todos perdimos a un ser amado. Pero en su sacrificio, encontramos la tecnología para hacer una tierra más fuerte y más segura. Porque nuestra supervivencia solo será posible si permanecemos unidos. No puede ser una llamada de auxilio. ¿Por qué están gritando? No están gritando. Están celebrando. Van a volver. Tiene su propia gravedad. Todo lo que sube tiene que bajar. ¿Deberíamos estar nerviosos? Sí. Toda nuestra vida nos preparamos para este momento. Descendió sobre el Atlántico. ¿En qué parte? En toda el área. Hazlos pagar. No iré a hacer amigos. Debemos recordarles que la tierra no es para ellos. ¡No! ¡Cazas, evadad, evadad! Tuve años para prepararnos. ¡Vamos a caer! No tuvimos oportunidad. La otra vez tampoco. Convencimos a toda una generación de que podíamos ganar esta batalla. Nos sacrificamos por los demás sin importar el costo. Y eso es por lo que hay que pelear. Es 4 de julio. Que vean la pirotecnia. ¡Sujétense! Creo que les gusta lo emblemático. ¡Suscríbete al canal!